Nuestra Señora del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico de Arequipa Presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas Estamos otra vez juntos en este espacio La Voz del Pastor Si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre el Año de la Fe Este año al que nos ha invitado el Papa Benedicto XVI Para celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II Y los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica Por el Beato Papa Juan Pablo II Y decíamos la semana pasada que Entre las finalidades o la principal finalidad Por la que el Papa Benedicto nos convocó a este año que estamos celebrando Es la de que la Iglesia Católica en su conjunto Y cada uno de nosotros como cristianos en particular Podamos a lo largo de este año Renovar nuestro acto de fe Renovar el acto de fe Porque de esa manera Podemos experimentar En nosotros mismos La gracia de Dios Actuando en nosotros Liberándonos del pecado y de la muerte Y haciéndonos partícipes De su resurrección De su victoria Sobre el mal Y sobre la muerte Y decíamos también La semana pasada Que para poder hacer el acto de fe Para poder renovar el acto de fe Que es lo que nos transforma por dentro Que es lo que permite Que la gracia de Dios Actúe en nosotros Y nos libere del mal Para poder hacer el acto de fe Necesitamos Conocer los contenidos de nuestra fe Porque el acto de fe Se hace sobre unos contenidos El acto de fe Es ese acto A través del cual El hombre responde A Dios que se revela Y responde adhiriéndose a Dios Adhiriéndose a Él En la Trinidad Adhiriéndose Al mensaje Que Él nos ha transmitido A lo largo de la historia Por los profetas Etcétera, etcétera Y de manera especial A través de nuestro Señor Jesucristo Es decir Fíjense ustedes La finalidad del acto de fe Conocer mejor Los contenidos de nuestra fe Para que podamos Renovar el acto de fe Y salir renovados nosotros Por dentro Dejar que la gracia de Dios Actúe cada vez más en nosotros Y que su naturaleza divina Vaya habitando En lo profundo de nuestro ser Y guiando nuestras acciones Y les dije también Les ofrecí la semana pasada Que a partir de este programa Y durante un tiempo Vamos a ir meditando Reflexionando Les voy a ir presentando Los principales contenidos De nuestra fe Para que de esta manera Podamos Hacer el acto de fe Sabiendo Que significa ser cristiano Que es ese don tan grande Que Dios nos ha dado a nosotros Y lo vamos a hacer Presentando Revisando juntos El Catecismo De la Iglesia Católica En primer lugar Entonces Quisiera Que todos sepamos Que es importante Que tengamos Nuestro Catecismo En casa Los invito A todos A comprar El Catecismo De la Iglesia Católica No el Compendio Sino el Catecismo Se llama así Catecismo De la Iglesia Católica Y lo podemos encontrar En cualquier librería católica Entonces Si nos compramos Este Catecismo Si alguno de ustedes Lo tiene ya en casa Puede tomarlo a la mano Y Nos vamos Al índice Del Catecismo Nos daremos cuenta Que el Catecismo Está distribuido En cuatro partes La primera parte Nos presenta El Credo El Credo Que es La síntesis De la doctrina De la fe La síntesis De la doctrina católica El Credo Que Nos sintetiza Al mismo tiempo Toda esa historia De salvación Que Dios Ha hecho Desde los inicios De la humanidad Y a donde Dios Nos quiere llevar A través De esta historia De la salvación Esta es la primera parte El Credo Y la historia De la salvación La segunda parte Del Catecismo Trata Sobre los sacramentos Es decir Aquellos medios Privilegiados De la gracia Los medios A través De los cuales Toda esa obra Que Dios Ha hecho En favor del hombre Toda esa obra Que Dios Ha hecho En favor De la humanidad Se pueda Realizar En nuestra vida Concreta En nuestra vida Cotidiana Los sacramentos Son los medios A través de los cuales Dios Nos transmite Su vida divina Nos transmite Esa victoria De Jesucristo Sobre el pecado Y sobre la muerte A través de los sacramentos Nosotros recibimos Al mismo Dios Uno y Trino Que mediante el bautismo Comienza a vivir En nosotros Luego va Creciendo Esa vida divina En nosotros Y Se va alimentando Con la Eucaristía Se va Fortaleciendo Hasta llegar A una estatura Adulta Con la gracia Del sacramento De la confirmación Se va Renovando A través del sacramento De la penitencia Y Esa misma vida divina Que se nos va dando Para el servicio Al que Dios Nos llame Dentro de esa iglesia Sea Mediante el sacramento Del matrimonio O mediante el sacramento Del orden sacerdotal Fíjense ustedes Esa misma vida divina Que En caso de enfermedad O de ancianidad Dios Nos quiere dar Todavía en mayor medida A través del sacramento De la unción De los enfermos Segunda parte Del catecismo Entonces Estudiaremos Reflexionaremos Sobre Los sacramentos Que son los medios A través de los cuales Esa historia De salvación Universal Digamos así Se va realizando En nuestra vida Concreta De cada día Haciéndonos Partícipes Dios De su vida divina Y la tercera parte Del catecismo Trata Sobre los mandamientos Fíjense ustedes Cómo Dios Inspira Su iglesia Porque Como recordábamos La semana anterior Y lo hemos dicho En otras ocasiones El Papa Benedicto XVI Al iniciar su pontificado Nos recordaba Muy bien esto No se comienza A ser cristiano Por la adhesión A una doctrina No se comienza A ser cristiano Por la adhesión A un sistema moral A unos mandamientos Se comienza A ser cristiano Por el encuentro Personal Con nuestro Señor Jesucristo Por eso El catecismo La primera parte Como hemos dicho Nos habla de este Encuentro personal Con Cristo De este Dios Que se hace hombre Para encontrarse Con nosotros De este Dios Con el que Seguramente Todos Nos hemos encontrado Alguna vez Y creo yo Que la mayoría De ustedes Que me ven O que me escuchan No solamente Se han encontrado Una vez Sino que Se encuentran Nos encontramos Constantemente Con él Y con su amor Encuentro con Con Jesucristo Primera parte Del catecismo Es Jesucristo Que lo dejamos Sobrar en nosotros A través de los sacramentos Segunda parte Del catecismo Y recién entonces La tercera parte Del catecismo Nos habla De los mandamientos El decálogo Deca Logos Diez palabras Diez palabras De amor Que Dios Le da a su pueblo En el Sinaí Justamente Hace muy pocos días Nuestro querido Papa Francisco Ha hablado De los mandamientos Y nos ha recordado Que los mandamientos No son unas imposiciones Externas a nosotros Que los mandamientos No son unos instrumentos Que Dios usa Para limitarnos Porque no quiere Que seamos felices Como le dijo La serpiente a Eva En el paraíso Y le ocasionó Este grave engaño Y con él El pecado original Con las consecuencias Que hasta ahora Nosotros Seguimos cargando Como también Lo hemos recordado En el programa anterior Es decir Los mandamientos Que son Este gesto De amor Que Dios hace Con nosotros Para indicarnos El camino Hacia la felicidad Este instrumento Que Dios pone A nuestra disposición ¿Para qué? Para que nosotros Sepamos Para qué hemos sido Creados Cómo nosotros Podemos realizarnos Realmente como personas Los diez mandamientos Que Dios Le da a Moisés En el Sinaí Y que a través de él Nos los ha dado A toda la humanidad Pero que nosotros Los cristianos Los acogemos De un modo especial Y hacemos de ellos Digamos así El marco De nuestra vida Aquello que orienta Nuestra vida De esa manera De esa manera Entonces La tercera parte Del catecismo Nos hace presente El amor De Dios Que como un padre Enseña a sus hijos Nos va llevando De la mano Por el camino Del bien Esos diez mandamientos Que se sintetizan En un mandamiento Escucha Israel Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y amarás al prójimo Como a ti mismo El mandamiento Del amor Los diez mandamientos Encierran el amor El amor de Dios Para con nosotros Y la posibilidad Que nosotros tenemos De amarle a él Sobre todas las cosas Y amar a nuestro prójimo Y de esta manera Repito Comenzar a experimentar La vida eterna En este mundo Y alcanzarla En su plenitud Cuando nos toque El momento De partir Hacia la casa del padre Esta es la tercera parte Del catecismo Y la cuarta Y última parte Del catecismo Está dedicada A la oración La oración Que sin duda Es de los aspectos Más agradables Diría yo De la vida del cristiano La oración Ese vacar En el amor de Dios Que decía Santa Teresa Esa intimidad Ese diálogo De amistad De amor Que tiene El cristiano Con Dios Como lo tenía Jesús Con su padre Y justamente Una de las partes centrales De esta cuarta parte Digamos así Del catecismo Es la oración Del padre nuestro Abba Dice Jesús En el evangelio Que nosotros Cuando nos dirigimos A nuestro padre Podamos llamarle Abba Padre nuestro Abba Que significa Papito Papá Que era como llamaba Jesús A Dios padre En sus momentos De oración Le llamaba Papito Fíjense Que linda intimidad Cuanta ternura En esa relación Entre Dios padre Y su hijo Jesús Es esa misma intimidad Esa misma ternura Que Dios quiere tener Con nosotros Los cristianos Tantas veces Tantas veces No dedicamos tiempo A la oración Tantas veces Dejamos de lado La oración Por dedicarnos A otras cosas Que nos parecen Más importantes O más urgentes ¿No es así? Por eso A través de la cuarta Parte del catecismo Llegaremos a ella Un poco más adelante Hasta esta cuarta parte La iglesia Nos quiere Transmitir La importancia De mantener Una vida De oración La importancia De vivir En esta intimidad Con Dios Que es el que nos Alienta En nuestras Luchas cotidianas El que nos Inspira Las acciones Y las decisiones A tomar El que nos da El discernimiento Para hacer su voluntad Educar bien A nuestros hijos Saber tomar Las decisiones Que nos corresponden En la vida Etcétera La oración Que tiene Distintas formas Como veremos Cuando lleguemos A esa parte Del catecismo Oración de alabanza De acción De gracias De exultación Oración también De lamentación La oración En los momentos De sufrimiento La oración De súplica Por uno mismo O por los demás La oración De intercesión Ante Dios Por tanta gente Que nos necesita Y repito El Padre Nuestro La oración Culmen En la vida Del cristiano En la cual Experimentamos Esa cercanía De Dios Padre Para cada uno De nosotros Y junto con él Experimentamos También Esa fraternidad Que Jesús Que Jesús Ha querido Fundar Establecer Con cada uno De nosotros Y con todos Los cristianos En Jesús Somos hijos De Dios Él es Nuestro hermano El primogénito De una nueva creación Por eso Nuestra oración Algunas veces Será Este diálogo Con el Padre Otras veces Será el diálogo Con el Hijo Y siempre Está llamada a ser Y esto lo aprenderemos En su momento Una oración A impulso Del Espíritu Santo Una oración En la que el Espíritu Santo Haga brotar De lo profundo De nuestro ser Aquello Que realmente Necesitamos Y de esta manera Mediante La gracia Y los sacramentos Haciendo memoria De esa obra De esa historia De salvación Que Dios Ha hecho Para cada uno De nosotros En Jesucristo A través De la oración De la intimidad Diaria con el Señor Entonces Tenemos todos los medios ¿Para qué? Para vivir conforme A su voluntad Siguiendo Esas flechas Digamos así Esas señales Como de tránsito Que son los Diez mandamientos Que nos llevan Nos conducen Por la vida segura Hacia la vida eterna Una vida que comienza En este mundo Y que está llamada A perdurar Por toda la eternidad Les agradezco mucho Por su atención Para mí Es una alegría enorme Poder compartir Este espacio Con ustedes A lo largo De la semana Es una alegría enorme Que me abran Las puertas De sus hogares Y quiero Pedirles Que me concedan Quedarme en sus hogares Que me hagan un espacio En sus hogares Que recen por mí Y yo también Les prometo Llevarlos en mi corazón Como pastor Cada uno de ustedes Tiene un lugar Especial en mi corazón Y por eso Rezo por ustedes Todos los días Y por eso Quiero estar con ustedes Todas las semanas Por este medio Pero a lo largo De la semana También Con estas reflexiones Que les puedo ir dejando Semana a semana Día a día Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y que esa bendición Los acompañe siempre Amén Nuestra Señora Del Encuentro con Dios Canal 27 El Canal Católico De Arequipa Presentó La Voz del Pastor La Voz del Pastor